Y se empieza con un chiste Y se empieza con buen ritmo Y si la orquesta afina a bailarines Y si la vida vacía la nota Canta, canta y otra vez canta Canta, canta y otra vez canta Y si amigo las distancias Bien templadas amaradas Paseándote por descubrir Una secreta vocación Canta, canta y otra vez canta Canta, canta y otra vez canta Y si la vida te recibe Con cintas para acompañarte Canta, canta y otra vez canta Canta, canta y otra vez canta Canta, canta y otra vez canta Música Canta, canta y otra vez canta Canta, canta y otra vez canta Canta, canta y otra vez canta Gracias por ver el video